Música Seis toneladas de carne fueron expendidas en el municipio Francisco Linares Alcántara como parte de las acciones adelantadas por el gobierno bolivariano en el inicio de la feria de la carne en la entidad. Esta es una jornada que se va a hacer permanentemente como parte del compromiso del gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro y del representante de Dante Arriba como ministro de Comercio conjuntamente con el ministro de Alimentación y la gobernación del estado de Aragua por supuesto en el marco del gobierno de calle permanente del gobierno de Nicolás Maduro y en lo que viene siendo el programa de la ofensiva económica a nivel nacional. Más de mil familias resultaron beneficiadas en la jornada en la que el corte de carne de primera se ubicó en 27 bolívares, la de segunda en 18 bolívares y corte de tercera en 15 bolívares. Igualmente es el ahorro económico contra una guerra que se ha generado contra la población venezolana de usura, de acaparamiento y hoy también se ve beneficiado a partir del ahorro, el beneficio, el abastecimiento del producto cárnico, un producto que en el caso tiene el 56% de consumo per cápita a nivel nacional. El gobierno bolivariano destinará cerca de 30 toneladas de carne bovina para el arranque de la Feria de la Carne en 11 municipios de la entidad aragüeña.